Padres de familia de una institución pública de Soacha denuncian que sus hijos han sido atracados con armas cortopunzantes dentro de las instalaciones del colegio. Daisy nos entrega más detalles. Adelante. Recibimos dos denuncias. La primera de un menor que fue agredido y robado dentro de la institución por sus propios compañeros. Y otra donde los padres dicen que personas externas están metiendo a la institución para también hacer atracos al mar normada a los menores. Un menor de 11 años fue robado dentro de las propias instalaciones de una institución educativa ubicada en Soacha. Los jóvenes le taparon la boca y lo amenazaron con cuchillo. Mi hijo me contó que unos muchachos de la misma institución lo robaron y lo chuzaron con unas navajas y lo tiraron hacia el suelo. Cuando lo tiraron hacia el suelo, una de las piernas de mi hijo lo golpearon. Después del hecho, el menor de grado sexto estuvo tres días en hospitalización debido a las lesiones ocasionadas. El niño tenía heridas en las manitos, golpeaban la pierna, no podía caminar, tenía dolores en las piernas. Y a raíz de eso, el niño tenía que entrar al bienestar familiar y psicológicamente. Sumado a esto, padres y madres de la institución denuncian que la inseguridad dentro del colegio es incontrolable. Según denuncian los padres, por este espacio estarían ingresando personas externas de la institución a robar a los estudiantes. Al momento que él iba a ingresar al salón, pues se armaba mucho como tumulto de niños. Y en ese momento el muchacho le colocó el arma en la cintura a mi hijo, diciéndole por favor no se mueva. Le dijo un poco de groserías a mi hijo, dijo no se mueva, le abrió su maleta y le sacó sus pertenencias. Según su versión, el presunto agresor es un menor de edad que fue capturado, pero en pocas horas dejado de libertad. El muchacho tenía nueve denuncias ya por la misma agresión dentro del colegio. El muchacho vinieron, lo capturaron, para el otro día lo dejaron libre como si no hubiera hecho nada. Luego de las denuncias, City Noticias buscó al rector de la institución, quien afirmó no poder atendernos. También desde la Secretaría de Educación sostuvieron que se están investigando los hechos.